Hola amigos, amigas, bienvenidos a Barman in Red que nos vamos a hacer el Shop Piedra esta es una receta que me mandó Farias Bernal desde México y él lo hacía en una copa de coñac entonces yo lo que he hecho es darle un toquecito he intentado darle un toque más moderno y lo voy a hacer exactamente con las mismas medidas que me dio él en un vaso de Shop ya veréis, a ver qué os parece entonces, ¿qué tenemos que hacer? mirar las mismas medidas, ¿eh? que me dio una onza, yo lo voy a hacer en un vaso de dos onzas entonces, en un vaso de una onza echamos un tequila puede ser reposado o podéis usar un tequila blanco como vosotros queráis, ¿de acuerdo? venga en otro vamos a echar anís dulce ¿vale? un anís dulce, otro son ¡ay! un anís dulce, un anisete, un aguardiente lente dulce, como vosotros queráis y en otro vamos a echar un poquito de fernet que es un amargo, ¿vale? un poquito ¡ay! vale, entonces un shop de anisete, un shop de tequila blanco reposado y un poco de fernet entonces lo que voy a hacer es jugar con las densidades mirar, voy a coger primero el shop, el vasito de anís, ¿vale? como tiene más azúcar, tiene más dulce, es más denso, es el primero que voy a echar ahí ahora voy a coger el tequila como tiene menos densidad es el segundo que voy a echar para que nos haga una capa ahí mirad, ¿veis? yo creo que se ve perfectamente la capita ahí, ¿veis? se queda el tequila arriba si lo hacéis con tequila blanco hacéis lo mismo, ¿eh? aunque no se note la diferencia de las capas, da igual, ¿por qué? porque ahora lo que vamos a echar es el fernet el fernet tiene una densidad entre medias del anís y del tequila entonces, ¿qué va a hacer el fernet? se va a quedar, pum, se nos va a quedar en medio ¿qué echamos de fernet? vamos a echar cinco gotitas de fernet porque esto es un amargo, ¿eh? o sea, esto con cinco gotitas para este cote nos vale venga, cinco o seis, no pasa nada una dos tres cuatro cinco seis para que quede más bonito ¿veis? cómo se queda ahí mirad cómo se queda el fernet no sé si lo veis bien a ver lo voy a acercar para que lo veáis mirad yo creo que ahí se ve mejor ¿veis qué bonito queda? ahí se queda el fernet se queda entre medias ¿eh? no llega a traspasar no llega a bajar ese es el efecto que quiero buscar entonces ahí tenéis el shop piedra a ver que espero que os haya parecido un buen shop bonito venga, vamos a darle un toquecito mexicano de esta vajilla que tengo yo de de México ¡ay! ¿qué vamos a hacer? vamos a ponerlo aquí que le queda muy bonito esto se sirve con un shop de agua mineral fría ¿vale? se toma primero este shop y luego nos bebemos el agua mineral fría venga ahí espero que os haya gustado muchas gracias por la receta Farias Bernal desde México que lo hagáis y lo disfrutéis hasta siempre ¡chao!